Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Broforce, episodio final, en el que nos vamos a enfrentar por fin a Satán y a liberar el mundo de la opresión y la tiranía de ese maldito... Así que nada, Viero, ¿estás preparado? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás preparado para liberar al mundo? Estoy preparado. ¡Vámonos! ¡Para allá! ¡Vámonos! Me has quedado, ¿no? Ahí... ¡Ojo! Cámbiate, porque este personaje... ¡¿Cómo?! Vale. Le ha sido directo a la cinemática. Eh, ya. ¿Muerto? Este animal me gusta, yo creo. Eh, hay un personaje aquí. ¡No! ¡Pierda, ha explotado! La meona. Vale, pétalo, vi el volando. Pétalo las minas. ¡Vete! ¡Vete! ¡Vamos! ¡Eso es fe! ¿Estás muerto? ¡No! ¡Ahora sí! ¡Claro! Le he metado ahí tres horas. Le he metado ahí tres horas. ¡Estás del vero! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Vale, esto! ¡Aquí, vamos! ¡Sí! ¡Choca! 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 ¡Murieron! ¡Estamos aquí! ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ah, que le dan unos yuyos a este juego que no vean. ¿Y por qué tú apareces abajo? Eso es un... Vale, vamos para abajo. Este es el último nivel, eh, ya. ¿En serio? ¿De el juego? No, no, de este aparte. Bien. Tocarlo. Hay que bajar, eh. Mira. Bueno, veo que se cae todo. Vale. Mierda. Cuidado, cuidado. Vale. Vamos por aquí. Miguel, Miguel, que nos vamos a quedar sin suelo. Cuidado. Tranquilo, tranquilo. Todo está controlado. Ah. Mierda. No. He muerto. Aquí estoy. No. Vale, bien. Estás puro. No me voy a estar más alto. Vale, loco. Bien, ahí. Aguántalo, aguántalo. Que vengan. Bien, Viero. Bien, Viero. Por aquí. Genial. No. 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 Vale, cambia de tú el personaje. No, no. Que me gusta. Vale, pues lo cambio. Vale, vale. Cuidado. Genial. Que caen, que caen solos. ¿Para parar el tiempo? Tengo para parar el tiempo. Pues cuando vengan muchos ya sabes. Cuidado, no te caigan. Por abajo, por abajo. No lo podemos subir. Que no, que nos vienen esos que vuelan. Se va a caer esto. Por aquí, por aquí. Ahí, ahí. Me he asustado. No dura nada. Muerto, muerto, muerto. Bien, está bien. Me caí. Bueno. Tú tranquilo, tú ves. Cuidado, ahí las piedras. Vale, cuidado. Bien. Bien, bien. Y ahora sí. Cuida la piedra, eh. Es que lo revienta todo. ¿Vale? Píllate otro. ¿Este no te gusta? No. Pues por abajo. Por abajo o por abajo. Eso sería muy punto. Vale, es el asedio. ¿No habrá un checkpoint? Hay que aguantar 30 segundos. Vale. Ahí por aquí y tú por allí. Y a cada uno en un lado. ¿Vale? Vale, sí, sí. Pero... Ah, claro. Es que el tuyo se mueve un poco, tío. El mío va perfecto para esto, eh. Claro, te quedas... Oh, venga. Vale, yo tengo que matar a los de afriwa también, porque es pesado. Estoy muerto, tío. ¿Qué es el desto? ¿Qué es el desto? Vale, vale, ya viene. Corre, cógelo. Píralo, píralo. Vale, bien, 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 bien. Mira, mira dónde me he quedado, Pielu. Ya no estoy. Jajaja. ¡Olo, lo, 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 lo! Todo lo que hemos matado ahí, eh. Venga, va. Uah. Tío, lo atropiado tú. Un segundo. No, no. Ust, cuidado. ¡Ulo! Vale, no. Por aquí, por aquí, bien. Vale, vale, tranquilo. Cuidado, que es topete. Bien. Pero aquí se puede romper, ¿no? Ah, por aquí es. No, pero aquí sí. Y ahora... Pues mejor ir por aquí, eh. Esto no sé qué es, pero no quiero saberlo. Ahí va. Me ha caído una piedra, tío, como siempre. Vale, vale, pues ves por aquí el rato, ¿eh? No, hay que subirse. Quémalo, quémalo. Vale, ya estás. Bien. Y volvemos a bajar. Claro, vamos. Genial. Oh, oh, oh. Y este tío. No me acordaba de este tío. Tampoco. Soy Indiana Jones, genial. Ah, te mata las patas, jefe. Es imposible. Es tú, ¿no? Sí. Imposible, tío. Hay que subir arriba, ¿eh? Sí. Olo, lo, 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 lo. Hay que subir. Oh. Oh. ¿Cómo? No, estamos. Oye, creo, loco. ¿Qué están haciendo? No lo sé. Oh, ahí, 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 ahí. ¿Qué? Héroe, héroe. No sé cómo lo has hecho. Esta ha sido la locura máxima, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Es porque he muerto al final. No. ¿En serio? Mira, hay un checkpoint, tío. Sí, estamos al lado. Vale, hay que coger esa bandera, ¿eh? Vamos. Cambio yo de personaje, ¿vale? Vale. Cuando te den un golpe, dale a la B. A la B. Vale. Muy bien. Ya empieza, ¿eh? He muerto. Vale. Vuelvo. Vuelvo. Venga, va. Ya ha muerto, ¿no? Hostia, puedes teledirigir los ataques. Ya, ya, pero me tengo que quedar el clito. Claro, claro. Es que no paran de salir. Paran. No sé cómo hay que hacer esto, ¿eh? No puedo. ¿Qué ha pasado? Se ha quedado enganchado, ¿no? Sí. Ah, mira. Bien. Tengo la de volar. Va, rompe, rompe tú. Vamos a ir lento, pero yo si puedo volar, si desde arriba le lanzo, ¿no? O sea, si usas los misiles te dan impulso para subir. O sea, la habilidad especial son misiles que te suben hacia arriba. Usas eso y subes. O sea, lo que puedes disparar en horizontal. Ah. Si te agachas. Sí, es verdad. Ya lo tuve. Vale, me cambio yo, vale. Sí, sí. Vale. Reto de high. No lo pilles, ¿eh? No lo he pillado, no lo he pillado, ¿no? Lo he pillado. Lo has pillado. Usa el misil teledirigido. Te puedo revivir. ¿Dónde? No te. Vale, tienes que romper eso. Estoy muy bueno. Hay que romper eso, cruzar y ir por detrás. No me gusta nada este. No podremos ir. Sí, sí. Ya, pero que da mucha pereza, tío. Otra vez. Venga, cinemática. Venga, cinemática. Pero como hemos muerto. Hay que romperle el cuerpo. Y luego... Vale, tengo a Neo. Vale, voy a cambiarte el personaje. Aquí abajo. Puede ser esto, ¿eh? Toma ya. Toma ya. Conan el bárbaro. ¿Quién le voy a decir? Va, voy a ir. Várate ya. Ahora sí, ¿no? Sí. Se iba Conan, ¿eh? El salvador. ¿Cómo ha pasado? No lo sabemos. Buah, no, da igual. No quiero saberlo. Ahora sí. El último. El último, ¿eh? Hola. Mira, ahí está Satanás. Ya no hay aliens. Ya no hay aliens. Esto es los Estados Unidos de América. Ha llegado una avalancha de extrañas noticias de demonios y un mal gigantesco. Humanizadlos. Nivel de amenaza infinito. Buah. A ver, a ver. Este nivel es muy largo, ¿eh? ¿Pero solo un nivel? Sí, pero es muy largo. Vale. O sea, de aquí ya vamos al boss con este, ¿no? Directamente. Sí. ¿Cómo? Pero el tipo es muy, muy largo. Así eso se cae. Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, los cadáveres hay que reventarlos. Tipo, no vale con matarlos. Tienen que... Ah, vale. Están vivos. ¿Ves? ¿Ves? Porque pueden revivir. Y cuando matas a alguien tienes que hacer que explote. Hostia. Hostia, un perro del infierno, vieron. Buenísima. Qué bueno eres, chaval. Vamos. ¿Qué ha pasado? A ver si lo habías hecho bien. Blade. Vale. Bueno, tírales otra mierda. A ver si voy. Yo no sé. Ahí arriba hay para revivir. Muy bien. ¿Otra vez? Ah, vale. Tú ya lo estás cargando. Vale, te has muerto. Perfecto. No, estoy bien, estoy bien. Vale. Espérame. Estoy muerto. No. Enorme bien. Y somos por aquí. ¿Tú llegas? Venga, bueno. Oh, cuidado. ¿Por qué? Vámonos. Ya, vea. ¿Quién es esto? Por mí, por mí. Vamos. Bien. Bien. Mil perros muertos. ¿Qué pasa? Molados. Va a cambiar el personaje. Uy, es una trampa. No, no. La sangre no. Deja de que te pongas. Ufra. ¿No? Basta. Ni el drama antes. ¿También? Sí. ¿No te acuerdas de esto? No, la verdad es que no. Cámbiate el personaje. No, no, no quiero. No quiero. La verdad es que va muy bien aquí. Pues lo pillo. Espera, que hay que matar a estos. Que si no, nos van a molestar. Voy. estos se pueden revivir, he muerto he muerto, ah se pueden revivir esos si un cadáver cae, lo puedes usar en los pinchos como plataforma, estos se pueden salvar mierda, vale, vale eso, los negromantes tiran bombas, o tiran gente que luego explota, sube, sube, y si puedes revivirme, vale, no hay nada ahí, vale, vamos a bien, cargatelos Biel bien, cuidado que hay uno, vale, premio bien hostia estos son muy fuertes, son minions cebaos, si, estos no se que hacían, no se si tiraban láser o explotaban, ahí ahí, genial vale, genial, oye, si explotan y dentro tienen más, buah, pero, ya está va ahí, ahí suena aquí, bien, cuidado voy, 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 es que ya está, sube, sube oh, me ha dado esto, tío el ácido desde el inicio queee pero que en el punto se ha guardado, o qué ahora, tío gracias, Biel mira, Biel no le des, eh porque podríamos haber ido juntos si vale, no esto es detrás, tuyo puedes saltar encima de los cuerpos el negromentor vale a ver bien genial yo los muero qué bueno porque hay tantos, ya no me quedan vale vale y ya no pueden venir, eh, creo no seguimos aquí hay más, eh cuidado oh me has tirado ahí no, no, yo no te tiro sí estarás vivo mátalos, mátalos tienes uno en la espalda voy, bajo, bajo ayudarte no mueren bueno aquí pues no puedes me hace algo como que nos controlan, creo un poco cuidado hay que ir arriba pero no se los puedo matar a los rojos estos ¿dónde hay que ir? aquí, aquí vale, hostia esto no, tío no estás vivo, Biel estás por abajo, ¿no? claro vale, este es amigo, ¿no? ah, no no, no, es que no es amigo vale, vale muerto que dama, que nos ha matado una piedra oh ya está oh que piedra, bien bien estoy tomando agua, por favor un segundo vale no nos dejan respirar vale, pues estoy bien machete esto se cae, cuidado si lo tocas si no es muy bueno este nos faltan muchos personajes uy, hemos chocado la mano sí no creo, ¿eh? sí, había muchos más bien hay un golbaco de arriba eso no pasa, pasa de él vale ya está no este no ¿puedes? sí ahí ahí ya le da a la B ya le he dado pues vale hostia, no bien aquí hay una caja voy a pillar no ¿qué ha pasado? que te ha tocado tío, no querías venga, venga los mato desde aquí que sí aparte que no se nos quede sin por abajo se puede ir ¡ay! he muerto no pasa nada por abajo, por abajo estupendo estupendo vamos por aquí ¡ay! no, no no bueno, sí, no entiendo hay que ir arriba, creo ¿verdad? sí, ya lo ha ya he brocado claro, aquí ¿y pollas? ¿lanza llamas eran? vale, hay que buscar la técnica no, sube por aquí, por aquí por aquí ah, vale pues está cerrado pensaba que está abierto perdón vale, vamos a darle vale, a ver qué ataque tengo vale, tiran fuego me cago en su puta madre ¿y cómo me meto más a ese? hay que saltar sigue vivo, vale vale, fuera ¿cómo no? bien bien nueva fase superada go, 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 go he muerto yo ¿dónde estás tú? no sé muerto bueno, aquí hay para rescatarte oh, las piedras estas son un peligro hay que ir por acá abajo ¿se pueden romper? sí, sí disparales a todos y pasa varias veces ah, bueno estos mueren de una bien va con estos, ¿eh? nos lanza llamas cuidado sí, pues suéltelo le tira una bomba bueno pásale varias veces por encima si no, no muere bien bien cámbiate si quieres hostia, Mad Max tío no lo teníamos hasta ahora no pero también está Predator y hay muchos más que no nos han salido bueno ahí no le doy cuidado que explota todo me ha matado me ha matado tío ya vea, aquí me puedes salvar a ver si puedo hostia como llego, tío no llego, bien a ver por aquí bien oh ¿estás? no, no estoy ve por abajo hijo de píjalo tú píjalo, píjalo este es bueno voy a cargarme voy a cargarme esto le voy a tirar un pollo ah, se ha quedado ahí arriba el pollo le tiro otro bien flote todo hola, hola, hola bien creo que aún sido muy grosor ya, ya los ya ¿me está bien? y ahora no rompas el puente vale ah bueno es que claro están ellos y hay que romper me da igual a ver si no puedo es verdad puedo poner la bomba y pilarlo al buen no se si podré da igual ya está, he muerto yo pero bueno ¿me puedes salvar? yo lo intento ah, en la bandera bien cuidado, nos la liemos cuidado vale, en guineas pasamos de ese y ya está vamos hostia, ha muerto has volado por mis aires bueno, suerte que tú has pasado aún no viene el jefe no, no, queda mucho hostia bueno, ahora pero que ha pasado queda menos de la mitad es que me he caído pero, ¿qué pasa aquí? cuando te empieza el juego al nivel no, cuidado, cuidado que aquí me he muerto yo espérate esto bueno 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 No, 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 no. Aquí habrá jefe seguramente. Bien, bien, hemos hecho bien aquí. No es trampa, ¿verdad? Bien. Sí. ¡Eh! ¡Ya está! ¡Satanás ya, Vieru! No, no, mira. Espera que suba. ¿Dónde estoy? Un momento, espérame, espérame. Hay que sobrevivir a esto. Vale. ¿Qué pasa? ¿Ya lo hemos hecho? Esto no era el jefe, no sé. ¿Que era una trampa o qué? Ahora los niveles se acaban así. ¡Ah! ¿Cómo? Qué bien. Va. Hostia. Qué bueno, Vieru. Nice, nice. Otra vez. Estoy solo, tío. Ayúdame. Hay. Hay. Hay que ir por abajo. Ah, vale. Vale, no puedo bajar. ¿Y qué hacía ahí? Ay, estoy solo. Espérame ahí, espérame ahí. Vale, está aquí Satán. Estamos terminando. El punto de guarda. El punto de guarda. Mata a ese, mata a ese. Mata a ese. Te va a explotar. Yo no lo he pensado, espérame. Hola, hola, tío. Eh, aquí hay para yo vivir algún personaje. Aquí hay para coger uno. Venga, piadlo. Bueno. Ah, vale. Vale. Vamos, vamos, vamos. No sé bajar algo. Vale, ahora hay que ir al portal cuando se abra. joder me acordaba yo de todo esto del portal este ahora vienen las calaveras esas que vuelan calaveras que vuelan si mira si aún queda madre dios vale morir me puedes rescatar por aquí muy amable muy largo vale vale hay que ir aquí bien bien píralo píralo que me gusta aquí arriba hay un check with me mira píralo jefe vale vale ostia otro de estos por abajo no mejor si bajamos aquí por mi más más bueno no así si no nos caemos si vale no se puede ir por abajo muerto joder pues que has tuve joder con indiana madre que lo parió no se puede vamos a pasar trabajo no para tirar fuego y este está bien este bueno este es bueno es muy bueno para este vos perfecto yo creo que ahora de sobrevivir a los mierda tío para aquí bien ya puedes o y en viernes y en viernes héroe de acción y qué malignidad es esta tío bien Vale Vale ¿Qué anda? ¡Oh, me la he liado! ¿Dónde estás? Ahí voy Pero es por aquí, ¿eh? ¡No, no! Vale Es por ahí, ¿eh? Sí Bajo Y si ahora lo puedes romper, ¿eh? No, no se puede Sí que se puede No lo he probado antes No lo hagas de cerca Vale, lo han hecho ellos A ver si me salvas No te pueden dar ¿Ahí está? ¡Qué épico lo que he hecho ahora! ¿Ha dado bien? Bien, por aquí se puede ir Bien, chico, ¿eh? ¿Eh? ¿Tan malo no es ese personaje? ¡Qué va, qué va! Es espectacular Voy a esperar que se mueva ¿Es por arriba ahora, bien? Sí, sí, por ahí ¡Oh! 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 ¡Curre! ¡Oh, de qué leño todo es esto! Bien ¡Va, bien! ¡No, estoy muerto! ¡Ah! No sé cómo ha llegado ahí Pero ¿Puedo salvar? Vale, se va Cuidado Se va Ahora de sobrevivir Bien ¿Lo has hecho? Sí ¡De locos! Mejor me vieron ¡Uy! Vale, bien ¡Cal, sal, sal! Vale Aquí abajo Ah, vale Me cambio de personaje Sí ¡Oh, oh! He muerto Va ¡Oh! Cuidado con eso Vale ¡No! Va apretando Bien Te ponte ¡No! ¡Cuidado con eso! Y lo manters Bien He muerto Ahí estoy Puedes salvarme Si quieres Cuidado en tus manos Vale, por ahí Ah Guau, guau, guau He caído a los pinchos Que acaba de pasar Ve Eh Tírale Ah, no tienes habilidades No tengo Ve, pasa de... Puedo pasar por debajo ¿Eh? Quizá No Tío, no Vamos al nigromante A matarlo Bien Tira El indicar El helicóptero ¿Lo has visto? Bien lo he visto Voy ahí Vale, nigromante muerdo No Me has dejado Me has prendido ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué locura exista! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Nigromante! Primero ¿Vale? Vale Muerto Y yo también De manera, tío De nivel ya De nivel es duro, ¿eh? Buah Qué buena Gracias, Bero Dejamos que se maten, tío Buena Que buena No ¡Ah! Vale, vale, bien Ahora hay el de fuego, bien Cuidado Esto se puede saltar No veo, no veo No sé dónde estoy Es que no estoy viendo nada ya Buah Buah Que vienen, que vienen Héroe, héroe No Te salvo antes de morir Vale Va El corre de estos, ¿eh? No, no, no Bien Vale, sube, sube Ya no llegas ¿Cómo subo? Es que lo haces luego Bueno, por aquí Quizá desde la izquierda Quizá desde aquí se pueda Sí, desde Creo que sí, ¿no? No No Que va No se puede ver Pues morir Joder Va, en serio Esto no lo pueden hacer Que no pueda subir, tío No pueden hacer Que no pueda subir Vale, no Calvo, calvo Calma, cunde Venga, va Vale, que caen todos Ahora no lo rompamos, todo bien Cuida, cuida Vuelve la bandera Si, bien Vale, vale, no lo petemos todo Pasamos Bien Bien, bien, hombre, bien Bien, bien, Vieru Porque salen rayos del portal No sé, pero bien, Vieru Se acaba esto, Dios Casi me matas Gracias Que si, estamos cerca de Que me ha matado No No lo he visto, no lo he visto He vuelto a morir No puede ser real esto No puede ser real esto Voy a por ti, eh Gracias Por las escaleras Bueno Por arriba Vale, vale La mierda, el micromancer Hola Vieru Vieru Bien, me puedes salvar Muy peligroso, eh Bien, genial Genial, genial Vale, tranquilo, que pete todo primero Qué grande, Vieru Cuida la... Que no nos caiga esto Subimos Subimos, subimos Sí, por arriba Por aquí se llega Sí Tengo que de control Otra vez me ha matado Estas mierda de calaveras estas Aquí hay un boss, eh No, 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 nada Dale a la B, dale a la B Vale, cada uno a uno Vale He muerto ¿Qué voy a poder hacer ahí? Ah, vale, por abajo Hay que ir Hay que ir por abajo No sé cómo, pero hay que ir por abajo Para atacarlo Por aquí Por aquí, Vieru No se puede Por aquí ¡No! Vale No ha muerto, no ha muerto Pero hay que ir por arriba Y voy a intentar llegar atrás suyo Antes de... De tiempo Antes de que salga Llegar atrás Vale Lo he hecho, mira Una muerta Ah, vale, no No Joder, Viel Qué malos Tienes el super ataque Por ahí puedes saltarles, ¿no? Tienes terminator Vale, tienes que usar tu habilidad Sí Bueno, y... Porque si te dan un golpe Sobrevivo aún no Pues le da Para el boss Vale, descártalo, ¿qué? Vale, descártalo, ¿qué? Lo matas Pero que no muere ¿Le estás dando? Sí, no No sé si le estás dando A ver, baja un piso No, no le das ¿Ahora no le das? Ahora, ahora sí Vale, bien Soy un héroe, eh Bien ¿Puedes sobrevivir? Sí Pero tienes que acercarte A ver, yo también estoy aquí A ver, esperamos Ahí ya está, ahí ya se puede Casi muero Yo también No sé qué ha pasado ahí, eh Bien Estamos terminando Ahora sí, eh Ahora es No sé Bien Va a ir así, eh Sin prisa ¡No! No he podido salvarte, tío No pasa nada Hay que ir rápido, tío Sí, sí, sí Pasando ¡Ah! Vale Vale ¿Hemos pillado? Pílalo, pílalo Tú no haces Punto de control Pílalo tú Es el jefe ¿Es ya? Sí Ahora sí, al final ¿Satanás? Sí ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! Estaba perdón Ah, ¿no le ha dado? Le da, le da todo Le da todo, sí No Vale, ahora no le podemos pegar Vale, ahora no le podemos pegar Vale, gracias Bien, Will Vamos, Will No te creo, tío Salta encima ¡La ira, la ira! ¡La ira, la ira! He muerto, muerto Sálvame bien Segunda fase ¿Cuál es la segunda? Pues es que tira fuego ¡HOLO! Qué locura es esta Es muy difícil, eh Aquí está ¡Eh! Estoy por ahí Te puedo oírte salvar No llegas, no llegas No llegas Como sí Indiana Jones Genial Sí, súper bien, eh No tiene mucha vida, eh Uh, qué bueno, bien ¿Puedes ganarlo? ¿Dónde está? ¿Tú lo ves? Ahí Vale, puedes salvarme bien otra vez Y llegar ¡Eh, estoy ahí! Ya está, ya está ¿Para qué? ¡Sálvame! Ya ha pasado Creo que hay que huir, hay que huir, hay que huir ¡Ya estamos! Ah, no ¿Ya no vamos a hacer el otro boss otra vez? ¿O cada vez que nos mate hay que hacerlo? No, no, ahora ya... Ya está, la primera fase está hecha Hay que correr solo Vale, 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 ya entiendo Hay que ir a saco, ¿no? Hay que ir al otro lado Hay que ir corriendo, ¿no? Hay que huir Vale Oh, qué rabia Vale, bien Oh, no, se acabó ¿Puede? Eh, punto guardado Eres héroe Eres héroe Vale, súbete, súbete Súbete, súbete ¡Vamoooos! ¿Y ahora qué? Me he caído ¿Qué ha pasado? Ese sí, ese sí Pero... Vale, bien Vámonos ¡Bien! Toda la boca me ha dado ¡Pah! Aquí arriba Bien ¿Qué hemos de hacer aquí? Bien, bien Bien, bien Vale, punto guardado ¿Me cago? ¿Pueden ser la bandera? No, es igual El jefe final ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! El revivo ¡Héroe! Eso se cae No te puedo aplastar No te puedo aplastar Me revime a la derecha Voy Muy bien Paro el tiempo He muerto ¡Oh! Hay que hacer ahí Sí, las patas esas aquí Te matan Voy Para revivir Si puedes Voy Gracias Uy Vamos a subir por aquí ¿Cómo llegamos? Por la pata Cuando la... Bajo la pata Vale Ah, vale ¿Y si le acabas de romper el cuerpo? ¿Quién? ¿Ha subido? ¡Oh, casi! Sí No sé si es así Sí, sí, es así Sí, sí, es así Seguro, ¿eh? Vale Ahora He fallado otra vez, tío Estoy, estoy aquí Estoy, estoy aquí Vale, pues ves A saco, bien Ve ahora, pegarle aquí, pegarle aquí Ay, coño Perdona Tira tus habilidades Está bien Ahí está hecho esto ¿Tienes más o no? No Podemos ya Se puede, se puede Sigue, sigue, sigue Bien, ya está ¡Vamoooos! ¡Chuck Norris lo hizo! Ey, baby ¿Qué pasó? Los dos Chuck Norris, ¿eh? Hostia, duelo de Chucks, mire Solo hay algo más fuerte que Chuck Norris ¡Los Chuck Norris! ¡Qué grande! ¿Te habían matado? Sí, sí ¿Me estás diciendo que me lo he pasado yo? Sí Ojo, eh, al final Bueno Bueno, Rambo es el protagonista realmente, ¿no? Rambrow Destrucción Qué jueganzo Me falta el final, eh ¿Eh? Vamos al final, ¿no? Espera Esto es la Casa Blanca en América Es hora de divertirse con el dinero del contribuyente Hay dos finales, ¿de acuerdas? Sí, 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 sí Hacemos los dos, ¿no? Sí, ¿no? Se pueden hacer, ¿no? Sí, primero el normal ¡Oh, bien! ¡Habéis salvado a América! Mira, la Estadua de Libertad de fondo que mide 500 metros, según el juego Más alta que todos los edificios de Nueva York No, de Washington No, de Washington, pero es la Casa Blanca ¡Vamos! No se mueve No hagas nada atrás No, no, no hagas nada atrás No, no, no hagas nada atrás ¡Bien! Chocales, chocales Todos Todos ¿Quién era? ¡Ah, Broforce! ¡Habéis hecho lo imposible! ¡Habéis traído libertad, justicia y paz al mundo! Sí, sí Sobre, después de todo lo que habéis hecho Sólo tengo una petición Choca esos cinco, bro Y ahora os hacen una ceremonia Increíble Míralos, tío Somos héroes ¡Ojo! Se ha cagado Aquí va Kiber Firmando un pollo bomba Pero el deber nos vuelve a llamar Siempre en acción, vieron ¡Hombres de acción! Mira, mira el... ¡Wow! El contador Todo lo que nos hemos cargado, ¿no? Y la música esta... Tremenda, eh Increíble Vamos, copyright Que salte Me da igual Cero, eh De estos aliens grandes No hemos matado ninguno No, de los grandes grandes ¡Oh, vaya! ¡Ja, ja, ja! ¡La metralleta huehuera! ¡Ahí estamos! En nuestro trono ¡Vamos! Bien, bien Espérate, espérate Lo hemos hecho, amigo Un aplauso a todos esos héroes de nuestra infancia Música, tío, me encanta Sí que hay algunos que no hemos desbloqueado, eh Sí, hay bastantes, eh No sé por qué William Wallace No lo hemos desbloqueado No Mi Pregator James Bond Sí Brutal Y luego hay otro final alternativo Y luego hay otro final alternativo ¿Lo podemos hacer? Sí Vamos a hacerlo, ¿no? Saltamos esto Espérate, que total ya está Espérate, espérate, que esto es brutal Cruz Cruz Willis Héroe Pro Force Les voy ¡Ojo! Aquí Descansa, satán Vamos a presentar respetos, ¿vieron? Tienes que dejar pulsado Sí, sí Esto no lo sabía Muy bien Ojo Volverá Bueno, pues nada Pues Lo hemos hecho Nos hemos pasado Bro Force Hemos liberado A América Yo creo que al mundo entero Y les hemos dado una dosis de americanidad Que es lo que necesitaba el mundo ¿Dará Biden Muy orgulloso de nosotros? Seguro que sí Bueno, Biaru Gracias por jugar conmigo otra vez Y desafiar a Satán Una vez más Y nos vemos Muy pronto En otro En otra nueva aventura De mi canal Nos vemos Adiós, Biaru Adiós a todos